Nuevamente a mi han llegado rumores Y aunque acuerdas de mi y extrañas mis amores No me voy a negar en mi pasa lo mismo Tu mirada vive en mi como si fuera un capricho Y eres tu la obsesión que se ha cerrado a mi vida Una falsa ilusión que no he podido olvidar Y eres tu la obsesión que ha causado mi agonía Una falsa ilusión que atormenta mi vida Y eres tu la razón de todas mis heridas Eres falso rumor que ha llegado a mi vida Nuevamente a mi han llegado rumores Y aunque acuerdas de mi aunque no reconoces No me voy a negar en mi pasa lo mismo Tu mirada vive en mi como si fuera un capricho Y eres tu la obsesión que se ha cerrado a mi vida Una falsa ilusión que no he podido olvidar Y eres tu la obsesión que ha causado mi agonía Una falsa ilusión que atormenta mi vida Y eres tu la razón de todas mis heridas Eres falso rumor que ha llegado a mi vida Y eres tu la razón de mi vida